Bueno, este vídeo si lo estás viendo es o porque te lo he mandado para joder, o porque has dicho que necesitas ayuda con Cap. Entonces, vamos a empezar un poquito por lo que va siendo el principio de todo, ¿vale? Y vamos a empezar con la definición de qué es componer, ¿vale? Componer es distribuir una serie de elementos, ¿vale? En un espacio, ¿vale? En un espacio o en un campo o cualquier cosa, ¿sabes? Igual que un músico pone una serie de notas musicales en un pentagrama, pues a lo mejor un fotógrafo pone un jarrón en un taburete y hace una foto. Eso es componer, ¿vale? Componer una imagen, componer una partitura, componer un edificio, ¿sabes? Diferentes cosas. Luego, ¿dónde se realizó el impresionismo? ¿Dónde? No, perdón. ¿Dónde realizaron los impresionistas su primera exposición? Bueno, pues la realizaron en el estudio parisino del fotógrafo Nadar, ¿vale? ¿Cómo se llama el primer cuadro impresionista? ¿Y quién lo pintó? Se llama Impresión Sol Naciente y es de Monet. ¿Quién inventó la perspectiva? Pues la inventó Brunelleschi. Si me ves que estoy mirando aquí es porque tengo aquí todas las preguntas. Habla sobre la perspectiva. No sé hablar, ¿vale? Habla sobre la perspectiva. Vale, pues para poder realizar las representaciones más reales en los proyectos, Brunelleschi creó lo que se llamó ahora la perspectiva, ¿vale? Pero no estaba finalizada, ¿vale? Y retomó el proyecto Alberti. Y él al final pues hizo que es como se empezara a ver la realidad en ese momento, en el momento de la creación de la perspectiva. Y luego, ¿en qué consiste la cámara oscura, vale? Pues la cámara oscura es coger una caja o una habitación, ¿vale? Y hacerle un pequeño agujero por el que pase la luz, ¿vale? Entonces en ese agujero va a pasar la luz y por ejemplo imagínate que esta es una cámara oscura, ¿vale? Aquí está el agujero y esta es la pared de enfrente, ¿no? Pues entonces la luz va a pasar por aquí y aquí enfrente, ¿vale? Pues se va a crear la imagen que está a este lado de la cámara. Y esto lo realizaban los pintores, ¿vale? Para poder pintar, para poder dibujar los cuadros con una mejor perspectiva o una mejor vista de la imagen. Después, ¿qué tiene en comparación con la cámara estenopleica? Pues que en la cámara estenopleica es muy parecida a la cámara oscura, sino que ahí hay un papel fotosensible, el cual cuando pase la luz se va a quedar la imagen en el papel fotosensible. Luego, ¿quién difunde y recomienda por primera vez la cámara oscura? Pues la recomienda Giovanni Battista de la Porta. ¿Cuál es el primer antecedente al sistema negativo-positivo? El calotipo, ¿vale? Que es una tira positiva de imágenes, ¿vale? Que la crea Fox Talbot. ¿Qué película utilizaba la Leica? A ver, para ir desde atrás, la Leica es la primera cámara que nace, ¿vale? No la cámara oscura, que es una habitación, sino la primera cámara que se hace al instante la foto y después hay que pasar el carrete. Pues la película que utiliza es de 35 milímetros. Luego, ¿qué realiza la función referencial de la imagen? La luz. La luz es muy importante. Por ejemplo, ahora, pues, hay luz en esta habitación. Por ejemplo, aquí hay una luz y ahí atrás, para darle profundidad, hay otra luz. O sea, que la función referencial de la imagen la va a hacer la luz. ¿Qué más? ¿Quién inventó el primer sistema de imagen en movimiento? Los hermanos Lumière, con la salida de los obreros de la fábrica. ¿Quién es el autor de Docts? Docts es un cortometraje hecho por Norman McLaren. Luego, ¿cuál fue la primera película de ciencia ficción? Pues, Viaja a la Luna, de George Miller. ¿Qué significa televisión? Ver desde lejos. Luego, ¿en qué franja del espectro radioelectrónico se encuentra la luz visible? Vale. Sé que es una pregunta un poco rara, ¿vale? Pero el espectro de luz es aquel conjunto de luces, ¿vale? Que se introducen en los objetos o que nosotros podemos ver para diferenciar los colores, ¿vale? Pues, Pues esta franja, ¿vale? Pues esta franja, ¿vale? Se encuentra de 380-720 nanómetros. Para que nosotros podamos ver la luz visible. Y después, ¿de qué depende el color de los objetos? Pues de la longitud de onda que este objeto absorba y se ha rebotado a nuestro fotorreceptor. Y es captado por el ojo, ¿vale? Nuestro fotorreceptor está en el ojo, ¿vale? Y cuando pasa ese haz de luz a nuestro ojo, pues es el color que vemos. Después, ¿cuáles son las variables de identificación de un color? Pues el matiz, la saturación y el brillo. ¿Qué dos condiciones han de darse para reproducir los colores tal y como los vemos? Vale, pues que se iguale el color de la luz. Sí, ¿no? Sí. Que se iguale el color de la luz y que también se iguale la temperatura de nuestro fotorreceptor. ¿Qué son los colores entrantes y salientes? Vale, pues es aquella gama de colores, ¿vale? Que te dan como una impresión de que entran o salen, ¿sabes? Que son salientes o entrantes. Es que su propio enunciado lo dice. ¿Qué entendemos por punto máximo de interés? Vale, pues es el que atrae primero la mirada. ¿Cuáles son los colores visualmente más pesados? Los colores de la gama azul, por ejemplo. Aquí, ¿vale? Aquí, en esa pared ahí, tú estás viendo un color azul oscuro claro ahí está, ¿no? Y como que pesa más que el blanco que está en el techo. ¿Sabes? Ahí es a lo que se refiere. ¿Cómo se define la sección áurea? Bueno, pues la sección áurea es una división del todo. Y por ello, la parte menor es igual a la mayor, como la mayor es igual al todo. ¿Vale? Es una forma de dividir la imagen, etc. Eso como que no lo ha dicho muchas veces, así que tampoco es muy importante. Y después, ¿cómo debemos situar las diagonales en un encuadre? Vale, pues el vídeo que estás viendo, ¿vale? Es un encuadre. Y si nosotros lo dividimos en tercios, pues hay que partir en tercios. Y los planos más visuales serían los cuatro puntos de interés, ¿vale? A ver cómo yo te lo enseño. Ahí está, ¿vale? Este cuadradito de aquí, los cuatro puntos, pues serían donde tiene más interés. O sea, aquí. 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 Y aquí. Vale. Ya me he perdido. Vale. ¿Qué es la regla de los tercios? Pues lo que estábamos diciendo. A ver. Para que lo entiendas. Si yo lo hago para que lo entiendas, boluda. O boludo. Yo no sé lo que eres. Vamos a hacer esto de tal manera. A ver. Pa. 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 A ver si así lo entiendes ya de una forma mejor. Si yo creo que ya te lo he explicado. Pero bueno. La regla de los tercios es esto, ¿vale? Vamos a ver cómo lo podemos visualizar. ¿Eh? Ahí está. Nosotros dividimos el encuadre, ¿vale? O sea, lo que nosotros vemos en la pantalla. En tres filas de tres. ¿Vale? Entonces, en este caso. Al estar divididos los puntos de mayor interés, ¿vale? Son estos cuatro. No nunca en el centro, sino aquí en estos cuatro. ¿Vale? Lo que te he señalado antes. Aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Qué más? ¿Qué es la perspectiva aérea y quién la comenzó a utilizar? Vale. La perspectiva aérea consiste en que los objetos distantes empiecen a tomar un color azul, ¿vale? Un color azulado por las impurezas de la atmósfera. Y esta perspectiva, pues la empezó a utilizar Leonardo da Vinci. ¿En qué longitud de onda se encuentra el color rojo y el color violeta? Vale. Pues el color rojo, al ser tan intenso, se encuentra a 720 nanómetros. Y el violeta se encuentra a 380 nanómetros. Que es la síntesis aditiva y la síntesis sustractiva. Vale. La síntesis aditiva es la mezcla de colores luz. Que si se mezclan los tres, los tres colores que hay, ¿vale? Verde, azul y rojo. Luego, se crea la luz blanca. Luego, la síntesis sustractiva es la mezcla de colores... No, ¿cómo es? Es la combinación de colores pigmento. Que son el amarillo, el cian y el magenta. Y si juntamos los tres, pues dan un color negro. Luego, estos son los colores primarios. Vamos a ver. Esto se aprende antes, pero que te lo tenga que estar explicando yo, tiene narices. Luego, ¿cuáles son los elementos formales de la imagen? Vale, pues el punto, la línea, el plano, el color, la textura, la dimensión y la luz. Según el encuadre, ¿cuáles son los planos? Vale, pues está el gran plano general, que es un plano muy abierto. El plano general, que sería un poco más abierto que este. El plano conjunto, que es el plano en el que se toma la figura entera de la persona o del objeto. De los pies a la cabeza o, por ejemplo, esto. Pues sería un plano conjunto. Lo pillas desde arriba hasta abajo. Simple. Luego, ¿qué más? El plano medio. El plano medio es más o menos por aquí. Por aquí, sí. Quizá un poquito más para arriba de la cámara. Vamos, que sí. El plano medio... El primer plano, ¿vale? Que el primer plano sería este. El primerísimo primer plano, que sería este. Y el plano detalle, que sería este. Vale. Hasta ahí lo tenemos bien. Y después ya, la última pregunta, la 30, es... Según la angulación de la cámara, ¿cuáles son los planos? Pues está, el plano normal, que sería... Así. El plano picado. Así, el plano contrapicado, como estábamos. El nadir. El cenital. Y el aberrante, que se gira bastante la cámara. Y esto sería lo que es el examen de mañana, chavales. Ya está, estudiado y ya tomad por culo ya.